Sembradora marca Yondir, modelo 1890-1910, tanque de 270 bushel, está galpón la máquina, tienen caño de carga, con cepillo, ahí se puede ver, está sano, caño, están sanos los tanques también, a las cajas no se les de pérdida, es de 6 de araña, las ruedas de la tolva están en un 70% de utilidad, bien sana, la escalera está derecha, se puede ver en la foto la tolva adentro, está la turbina, no tiene pérdidas tampoco, la prolija, prolija la máquina, está la cubierta del otro lado, en la misma condición, 70% de utilidad aproximadamente, la S acá, que va para la sembradora, son de acero inoxidable, los caños, ahí se pueden ver mejor, 28 o la 26, no sé si dije o no, la marca de la medida de la cubierta, acá está la sembradora, desenganchada, tiro, año 2006, los ejes fueron todos reparados, también reparados, tanto los del centro, como los de la sala, ahí se puede ver, está con sensores yondir, un poco de juego, un poco de juego, un poco de juego ahí, los viejecitos estos están todos bien ajustados, las botas son más de lo duro, están todos despegados, los ejes, tiene un poco de juego también, la rueda de cierre surco, estas piezas son puestas nuevas, por lo que vi, no tiene juego ninguno ahí, los discos sí, están para cambiar, está un poquito agrandado el agujero de la bota, la preta gran no tiene poco de juego, porque están sanas la mayoría de las gomas, tanto la del control de profundidad, como la preta gran, los discos sí, están todos para cambiar, la cubierta está bien, en el central acá, el pejón de herramientas no va, no se le ven quebraduras, ni partiduras, soldaduras, los gatos también, ahí una pequeña transpiración, después también, un poquito de juego, el perno del buje allá adelante, y un poco de juego acá, acá está de fábrica, con los casquillos nomás, la cubierta del lado derecho, y ese es el juego que tiene, las gotas también, tienen pared todavía, la cubierta delantera, esta está un poco baja en la orilla, también está reparado, el caño que va para las arañas, también, son inoxidables, no sé si lo mencioné, las mangueras están buenas, los sensores andan todos, hay una manguera media reseca, pero no mucho, dos o tres serán, después están en condiciones de trabajo, hasta la semana.